Buenos días y bienvenido, bienvenida a un vídeo más, a otro vídeo muy interesante en el que hablamos, en el que te explico todo lo que debes saber acerca de alimentos en el supermercado para que puedas tomar las mejores decisiones en torno a tu alimentación. En el día de hoy vamos a hablar de un alimento muy consumido por todos nosotros y hablamos ni más ni menos que de la carne de pollo, una de las más consumidas a nivel mundial, a nivel internacional, tanto por sus características nutricionales, baja en calorías, alta en proteínas y baja en grasa, como por la facilidad de acceder a ella, ya que se trata de una de las carnes más económicas. No obstante, a pesar de ser una de las carnes más consumidas y conocidas por todos nosotros, existen muchos mitos y desconocimientos en torno a ella. Exceso de antibióticos u hormonas en la carne de pollo, hay que lavar el pollo en el fregadero antes de consumirlo, la carne de pollo amarilla es de más calidad, ¿qué diferencia hay entre el pollo campero, el pollo rural? ¿Qué es el pollo ecológico? ¿Es mejor? ¿Me beneficia más? ¿Es más respetuoso con la calidad de vida del animal? Esta y más cuestiones las vamos a tratar en este vídeo. Así que, si quieres ampliar un poco tu conocimiento acerca de la carne de pollo para que seas capaz de entender todo a su alrededor y saber seleccionar la que más te conviene, o por lo menos ser consciente de la que estás seleccionando en cada momento, este vídeo te interesa, por lo que quédate con nosotros y ¡vamos allá! Vamos directamente al grano y nos vamos con una de las dudas más frecuentes que suele tener la gente en torno a la carne de pollo y se trata de las categorías en las que clasificamos los diferentes tipos de carne, según la crianza que ha recibido el animal. Por ejemplo, si vamos al supermercado es muy frecuente encontrarnos con opciones clasificadas como pollo rural, pollo de corral, que nos invitan a pensar que el animal ha recibido una crianza excelente, en libertad, con unas buenas condiciones y sobre todo cuando vemos que este tipo de productos suelen estar acompañados de un precio elevado en relación con las opciones que no tienen esa etiqueta, normalmente solemos pensar que es una opción que realmente respeta el bienestar del animal mucho más que otras ofertas. Y mucha gente está dispuesta a pagar ese sobrecoste para fomentar este tipo de crianza en la carne de pollo, en el pollo. Sin embargo, la categoría de pollo rural, pollo de corral, no está legislada, no tiene una denominación concreta y por tanto el significado que tiene es el que cada uno le quiera dar porque no tiene una denominación concreta, siendo más bien una estrategia de marketing que otra cosa. Así que para que no haya confusión, te voy a contar las categorías que sí que están legisladas y que sí que tienen una denominación concreta por ley. Y es muy sencillo, tenemos únicamente cuatro categorías. Tenemos el extensivo en interior, tenemos el pollo campero, tenemos el campero tradicional y tenemos el campero en total libertad. Esas son las cuatro que están reconocidas. Te voy a explicar la diferencia entre cada una de ellas. En el primer caso, en el extensivo en interior, la edad mínima de sacrificio debe ser de 56 días. Y este pollo también es conocido como pollo industrial o pollo broiler, ya que su crianza se produce exclusivamente en el interior de una nave, no tiene acceso al exterior y tampoco tiene demasiado espacio vital. La alimentación tampoco es demasiado exigente y los tiempos de descanso del pollo tampoco son demasiado exigentes, siendo la edad de sacrificio, como te digo, de 56 días. Nos vamos luego al campero, el pollo campero. En este caso, la edad de sacrificio mínima debe ser también de 56 días, pero con la diferencia de que este animal sí que tiene acceso al exterior, aunque es un espacio reducido, que tampoco es una cosa del otro mundo. Aunque por lo menos sí que ve la luz del sol. Luego tenemos el campero tradicional, que aquí la edad mínima de sacrificio aumenta un poquito y nos encontramos en los 81 días mínimo. Y se trata de un animal que también tiene acceso al exterior y con más espacio que el campero normal. Además, la alimentación del campero tradicional debe ser mínimo un 70% de cereales. Y por último, tenemos el campero en total libertad, que aquí el nombre no nos deja demasiado a la imaginación. Es un animal que tiene acceso al exterior sin ningún tipo de restricciones y con bastante espacio, y que la edad mínima de sacrificio también se encuentra en los 81 días, siendo también su alimentación un mínimo de 70% en cereales. Luego, el pollo ecológico, la categoría de pollo ecológico va aparte, o sea, es una coletilla que se le añade a estos pollos. Podemos encontrarnos un campero tradicional, por ejemplo, o podemos encontrarnos un campero tradicional ecológico, o un campero en total libertad, y después tenemos el campero en total libertad ecológico. Cuando ya se cumplen las condiciones para que el pollo sea denominado campero tradicional, por ejemplo, luego tiene que cumplir otra serie de características para que se le pueda añadir la palabra ecológico al final. Estas características tienen en cuenta el tiempo de descanso del animal, que debe respetarse unos periodos concretos, y la alimentación del animal también es más estricta, tiene que cumplir con unos mínimos necesarios. Teniendo claro todo esto, te voy a explicar por qué te interesa, para qué te interesa conocer todo esto. En primer lugar, para que no pagues más por lo mismo, para que no te engañen con etiquetas que realmente es puro marketing y que no es tan reconocida. En segundo lugar, para que si tú realmente quieres fomentar un tipo de crianza que respeta más las condiciones que tú consideras que tiene que tener el animal, lo hagas de verdad y no mediante engaños de la industria alimentaria, sino que tú realmente consigas hacer lo que realmente quieres promover. Y en tercer lugar, ya nos vamos al punto de vista nutricional, la carne de los animales que han estado criados en total libertad, que han salido al exterior, que han visto el sol, que han tenido sus ritmos circadianos respetados, sus descansos, que han hecho ejercicio físico porque han estado correteando y no han estado simplemente en el interior de una nave sin demasiado espacio. Ese pollo va a tener una carne de mucha más calidad, que va a ser más exquisita y que por tanto te va a beneficiar mejor en tu alimentación. Y ya no solo ese pollo, sino los productos que puedan derivar, como por ejemplo en el caso de las gallinas, los huevos. Va a influir mucho la calidad del huevo según cómo han sido criados esas gallinas. Algo que es lógico, no podemos comparar un gamer que no sale de su casa y que está todo el día encerrado sin coger sol, sin descansar y comiendo fatal y sin respetar los horarios de sueño de descanso nocturno, sus ritmos circadianos, con Cristiano Ronaldo que está súper en forma, que controla su alimentación a tope, exposición solar, ejercicio físico. Vale, pero ¿y el color de la carne? ¿El amarillo es mejor que el que no es amarillo? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Esto es curioso y es un tema interesante que me gustaría profundizar un poquito más, pero si no el vídeo se hace demasiado aburrido, demasiado chapa, así que eso lo reservo para conversaciones privadas. Pero a mí me han preguntado personas, por ejemplo en el sentido de que, oye mira, yo tengo mis propios pollos, yo eso corre en total libertad, yo les doy unos alimentos súper buenos, les controlo un montón la alimentación, apenas les restrinjo de nada, la edad de sacrificio los dejo vivir bastante y sin embargo cuando yo los sacrifico, esa carne de pollo no es amarilla. Y eso es lo que yo voy a explicarte. Normalmente relacionamos, y la industria alimentaria lo sabe, con que la carne de pollo amarilla sería un pollo de más calidad, que se ha criado en el exterior y todo lo que hemos comentado de máxima categoría, un pollo cristiano Ronaldo. Y esto es debido a que antiguamente cuando se alimentaban los pollos con alimentos como el millo o la zanahoria, la carne se tornaba de ese color debido a los pigmentos naturales de los alimentos. Pero la industria alimentaria, que son personas muy inteligentes, saben eso, y lo que han hecho es extraer de forma artificial los pigmentos que tienen estos alimentos, el pigmento del millo, el pigmento de la zanahoria, esos carotenoides, y se lo administramos al pollo gamer, al pollo broiler, al pollo industrial, dando como lugar un pollo que ha sido criado en una nave y que nunca ha visto al exterior, pero que sin embargo, su carne es amarilla. O sea, esto no tiene nada que ver con la calidad de la carne, simplemente tiene que ver con la alimentación que ha recibido el animal y que ya hoy en día ni siquiera significa eso, sino simplemente que se le han dado los pigmentos o no. O sea, es una cosa que es indiferente de la calidad del producto. Por tanto, mi consejo es que no te dejes llevar por el color de la carne, ya que simplemente es una estrategia de marketing para venderte la misma carne de pollo, pero con un precio superior. Vamos a hablar ahora respecto a las hormonas y respecto a los antibióticos, ya que también hay mucha controversia en torno a todo esto, en torno ya no solo a la carne de pollo, sino a la carne en general, a los productos animales y que siempre, siempre, siempre hemos escuchado por ahí, siempre hay alguien que lo comenta, siempre es el típico comentario que se suelta en algún lado cuando hay una conversación de amigos que deriva un poquito sobre estos temas. Pulos, por ejemplo, como que la gente dice que los animales son más grandes hoy en día de lo que eran antiguamente, de lo que eran hace 50 años y eso es debido a que son criados a base de hormonas, que no es normal que los animales sean tan grandes en las granjas. Así que vamos a aclarar todas estas dudas. Es cierto que en el pasado esto se ha llegado a hacer con sustancias como por ejemplo la trembolona, el parabolán, que hoy en día más que en las granjas de los animales lo encontramos en los gimnasios, o sea, son las personas las que se están enganchando a eso. Ya que el hecho de que los animales sean más grandes hoy en día de lo que eran hace unas cuantas décadas, se debe a que se han mejorado muchísimo las técnicas de producción, el cruce selectivo de razas para obtener crías con unas características concretas, más grandes, mejor crecimiento, menor riesgo de enfermedades, o sea, básicamente lo que hacía Mendel con los guisantes pero con la finalidad de obtener productos de mejor calidad y más rentables en el mercado. Porque hay que aclarar que en Europa el uso de esteroides en los animales está absolutamente prohibido y se hacen controles periódicos para asegurarse de que esto no sucede. De hecho, el 99% de la carne en Europa pasa correctamente estos controles y luego el 1% que es menos de un 1% que intentan colarlo por ahí pero lo acaban detectando, así que no debemos preocuparnos para nada por esta sustancia. Luego, respecto al uso de antibióticos, estos solo se utilizan tal y como se utilizarían con cualquier persona. Es decir, si padece algún proceso de infección bacteriana se utilizan como tratamiento por parte de profesionales, por parte de veterinarios y luego posteriormente se hacen controles para asegurarse de que en el momento de sacrificio del animal ya ha metabolizado del todo, ya ha eliminado de su cuerpo ese antibiótico. Por tanto, cuando nosotros consumimos la carne en el mercado para nada tiene antibióticos aunque en algún momento ese animal pudiera haber sido tratado con ello. Así que es algo de lo que no debemos preocuparnos. Luego, ¿lavar el pollo o no lavarlo? ¿Lo metes debajo del chorro en el fregadero para que le caiga agüita y lavarlo bien antes de cocinarlo? Tengo curiosidad por saber qué es lo que has escuchado, qué es lo que sabes, qué es lo que tú piensas. Así que antes de seguir viendo el vídeo, déjamelo en los comentarios, pausalo si quieres, escríbeme lo que tú crees, lo que tú, cuál ha sido tu experiencia respecto a este tema y luego ya después de haberlo escrito, dale al play. Ya lo dejaste escrito en los comentarios, entonces vamos a aclarar qué es lo que hay realmente que saber respecto a esta práctica. Para esto primero tenemos que mencionar que normalmente la carne de pollo fresca, la carne de pollo cruda normalmente contiene bacterias del tipo Campylobacter, bacterias que cuando nosotros cocinamos correctamente el pollo se eliminan completamente y no debemos temerlo para nada. Y de ahí, por ejemplo, surgen algunas de las recomendaciones básicas de seguridad alimentaria de que por ejemplo cuando tú tocas la carne cruda de pollo luego no vayas a tocar otros alimentos ni te lleves la mano a la boca o los cubiertos que vayas a utilizar para cortar la carne de pollo cruda luego no los utilices para otras cosas. Es algo lógico y que tiene que ver con todo esto. Sin embargo, cuando nosotros ponemos la carne de pollo cruda en el chorro lo que hacemos es correr el riesgo de dispersar estas bacterias alrededor de toda la cocina, alrededor de todo el fregadero, alrededor del pollo, alrededor del lavamanos, incluso nuestras manos cuando luego nos pongamos a tocar cosas por ahí y aumenta bastante el riesgo de sufrir una toxinfección alimentaria debido a las bacterias Campylobacter. Normalmente la infección por estas bacterias lo que hacen es producirnos un proceso del tipo gastroenteritis. De hecho, es una de las principales causas de gastroenteritis en Europa por lo que préstale un poquito de atención a lo que haces con el pollo en el fregadero. Es totalmente innecesario lavar el pollo en el chorro antes de cocinarlo. Con cocinarlo correctamente es totalmente suficiente para eliminar las bacterias. No obstante, si el pollo tiene algo que tú quieras retirar, algún resto de suciedad, alguna pluma o lo que sea con un papel de cocina que para este tipo de cosas son es suficiente con pasarlo por encima retirarle la suciedad que tú quieras retirarlo luego obviamente lavarte las manos y cocinar el pollo correctamente. Y por último, en último lugar vamos a hablar de cómo conservarlo, de cómo consumirlo, de cuánto tiempo tengo para consumirlo en función de cómo lo esté conservando. Guárdalo aparte, guárdalo en la parte baja de la nevera y no lo pongas cerca de otros alimentos sobre todo alimentos que vayas a consumir en crudo como puede ser queso, fruta, verdura ya que corre el riesgo de que se produzca una contaminación cruzada y luego cuando tú vayas a consumir esos otros alimentos tengas una infección bacteriana debido a las bacterias del pollo fresco. Y si lo guardas en el congelador colócalo en unos envases individuales que no entren en contacto con otros alimentos. Respecto al tiempo de consumo cuando nosotros compramos la carne fresca en una carnicería por ejemplo troceada esta carne se estropea bastante rápido y la recomendación es que la consumas dentro de las primeras 24 horas después de haberlo puesto en tu refrigerador. Luego tenemos las opciones del supermercado del pollo fresco pero que está envasado. Aquí lo que tenemos que hacer es respetar la fecha que nos pone el envase. No dejes que se supere la fecha ya que ahí también corres el riesgo de sufrir una infección alimentaria. En cualquier caso un truco que puedes hacer si ves que se acerca la fecha de consumo o si ves que compraste en la carnicería el pollo fresco y al final no te va a dar tiempo de prepararlo en el día de hoy para mañana o en el día de mañana lo que puedes hacer es congelarlo sin ningún tipo de problema y de esta manera alargarás el tiempo de conservación durante un par de meses en función de las características que tenga tu congelador. En el momento de descongelarlo también aprovecho para añadir aquí que no lo descongeles poniéndolo en el pollo poniéndolo por fuera a temperatura ambiente. Los alimentos cuando los queremos descongelar se descongelan en la nevera lo pones en la parte baja de la nevera y lo dejas que se descongela. Así que programa con un poquito de tiempo tus comidas y haciendo una buena previsión lo pones el día anterior en la parte baja de la nevera para que al día siguiente ya lo tengas listo para prepararlo. Y nada hasta aquí el video de hoy espero que te haya ayudado a resolver algo de la desinformación que existe en torno a todo este alimento si te ha gustado déjate un buen like para yo saberlo no olvides echarte una suscripción en el canal que es gratuita acuérdate también si te suscribes activar la campanita para que te salgan las notificaciones cuando suba nuevo contenido échale también un vistazo a mi Instagram que lo tienes por aquí abajo donde analizo alimentos prácticamente todos los días y siempre tienes contenido diario un saludito y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!